El modelo actual agropecuario, que está netamente agriculturizado, que es solamente estival, que durante todo el invierno pasan todos los lotes con rastrojos secos, hace mucho más dificultoso apagar los incendios cuando se desatan. Digamos que si tuviéramos una agricultura mucho más diversa, tuviéramos verde o tuviéramos pastoreo, tuviéramos verde, sería mucho más fácil apagar los fuegos o no se destenderían tan rápido y a tanta distancia. Entonces el modelo está influyendo en los incendios del punto de vista de la homogeneidad de los campos con un solo, todos secos en invierno, con un rastrojo. Esa sería la forma que afecta el modelo a esta situación de incendio. Lo que pasa es que también hay que tener en cuenta que esta particularidad, este calor, estos vientos, es bastante atípico, esto no se da todos los años. Es decir que una situación riesgosa como son los campos todos llenos con rastrojo, justo en una sequía espantosa y con mucho viento y calor como esto, esa combinación es explosiva y genera estos incendios por todos lados. Y lo que pasa es que los campos debieran ser mucho más diversos, debería haber ganadería, debería haber pastos, debería haber cultivos de invierno. Lo que pasa es que el modelo, a ver, la economía orienta a que los productores hagan esto. Es decir, si un productor es coherente ecológicamente, termina perdiendo dinero. O sea, termina no siendo competitivo y tiene que salir de la producción. Es decir, desde el Estado tendría que haber políticas que orienten para que no haya una homogeneidad de cultivo estival y que no se haga nada en invierno. Pero bueno, eso no es lo que ocurrió hoy.